Hola mis amigos, en este video les voy a compartir como hacer una refrescante bebida con mandarinas. Refrescante sorbete de mandarinas. Beneficios de comer mandarina. Las mandarinas contienen pectina, esta fibra es útil para disminuir el colesterol en la sangre. Su alto contenido de vitaminas se lo hace participar en la formación del colágeno, así como de los dientes y huesos. Ayuda en la producción de los glóbulos rojos y blancos. Es un buen antioxidante, antiinflamatorio. Posee un gran efecto diurético que ayuda contra los cálculos del riñón y la gota. La mandarina nos proporciona energía. Ingredientes, para hacer nuestro sorbete. 1 litro de zumo de mandarina. Piel rallada de 3 mandarinas. 750 mililitros de agua. 2 claras de huevo. 400 gramos de azúcar. Para adornar. 100 mililitros de caramelo líquido. Preparación. Pon el agua en una cazuela de cocina junto con el azúcar y la piel de las mandarinas ralladas. Lo dejas que hierva, dejas que se enfríe y le añades el litro de zumo de mandarina. En una taza echa las dos claras de los huevos y las bates hasta dejarlas a punto de nieve. Una vez que tengas las claras montadas las añades al preparado anterior donde tienes el zumo de mandarina. Coge un molde de cocina, echa la mezcla anterior, la metes en el congelador, la bates un par de veces y dejas que se hiele y endurezca. Para terminar esta receta ligera saca tu sorbete del congelador, lo dejas a temperatura ambiente un minuto y con la ayuda de una cuchara redonda de helado ve haciendo las bolas de sorbete que utilizaras de postre adornado con caramelo líquido por encima. Por último suscríbete a mi canal.